Y había una preocupación en mi corazón, aleluya, porque cuando un hermano o una hermana tiene temor de Dios, hay preocupación, aleluya, o si no agarramos el púlpito y hablamos cualquier cosa, hermano, aleluya, gloria a Dios. Venía, aleluya, viajando, gloria a Dios, leyendo la palabra de Dios, y había dos pasajes bíblicos, aleluya, que Dios ponía en mi corazón, y estaba esa inquietud en mi corazón, aleluya, gloria a Dios. ¿De qué hablar? Gloria a Dios. Llegué a este lugar, aleluya, gloria a Dios, y bueno, y me incliné por una palabra, pero a los hermanos, aleluya, hablaba, y quiero ser obediente a Dios. Así que tengo que cambiar el mensaje, aleluya, gloria a Dios, porque Dios conoce el corazón de cada uno y de sus hijos, aleluya, gloria a Dios. Cálse a la gloria, a la honra y a la alabanza, aleluya, gloria a Dios. Le damos a Dios, y Él está aquí. Le damos a Él la gloria, a la honra y a la honra y a la alabanza, aleluya, gloria a Dios. Dios bendiga la vida de cada uno y de los hermanos de la alabanza, gloria a Dios. Dios bendiga a los niños. Amén. Queridos hermanos, es tiempo, es tiempo, gloria a Dios, es santificado. Amén, gloria a Dios. De desechar las cosas que a Dios no le agradan. Amén, gloria a Dios. Porque si no estamos jugando, aleluya, con el Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Que cada día, hermano, aleluya, Dios pueda orar en nuestras vidas. Amén. Cada día Dios pueda limpiar nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Gloria a Dios. Y Dios anime nuestro corazón cada día. Gloria a Dios. Aleluya. Él está aquí. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Queridos hermanos, aleluya. Dios seguirá hablando. Amén. Gloria a Dios. A mi vida y a su vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y yo me pongo contento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Jesús. Y escuchaba lo que hablaba el hermano Ramón. Amén. Gloria a Dios. Orgullo. Amén. Amén. Habrá orgullo en nuestro corazón. Guarda. Dios, ayúdame a Dios. Yo le digo al Señor, si hay orgullo en mi corazón, que Dios arranca. Amén. Gloria a Dios. Si ha quedado todavía una partecita de orgullo en mi corazón, que Dios arranca. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque yo era una persona orgullosa. Que me llevaba el mundo por delante. Y hoy me doy cuenta que no soy nada. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Que le cuente mi esposa. Dito. Que lo que ha vivido. Aleluya. Pero yo le doy gracias a Dios, aleluya, porque Dios habla a mi vida y a su vida. Amén. Porque Dios quiere cambiar, quiere traer a Dios. Aleluya. Aleluya. Dios quiere traer cambio a nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Y qué lindo es cuando nosotros realmente escuchamos que Dios nos habla y ponemos por obra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y hablaba de un rey que a tu bien saber simboliza. Aleluya. A Sataná. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Él cuando estaba allí, gloria a Dios, aleluya. Él tenía el control, aleluya, de todas las cosas. Él hacía todo lo que quería. Bendito Jesús. Aleluya. Y como decía nuestro hermano, le entró el orgullo en su corazón. Amén. Glorioso Dios. Glorioso Dios. Y eso a Dios nos la hará. Glorioso Dios. Por eso fue arrojado. Glorioso Dios. Glorioso Dios. Tengamos cuidado. Aleluya. Glorioso Dios. Aleluya. Glorioso Dios. A él sea la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya. Glorioso Dios. Glorioso Dios. Y en esta tarde, queridos hermanos, aleluya, quisiera compartir el libro de... De... De Luca. Gloria a Dios Libro de Luca Aleluya Capítulo 19 Verso 45 El título dice Purificación del Templo Gloria a Dios Aleluya Libro de Luca Capítulo 19 Verso 45 Si hemos votado decimos Amén Y lo leemos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Gloria a Dios Dice así la palabra de Dios A mi vida y a su vida Gloria a Dios Y entrando en el Templo Comenzó a echar afuera Todo lo que vendían Y compraba en él Diciéndole Escrito está Mi casa es casa de oración Más vosotros La habéis hecho Cueva de ladrones Y enseñaba cada día En el Templo Pero los principales sacerdotes Los escribas Los principales Del pueblo Procuraban matarle Y no hallaban nada Que pudieran hacerle Porque todo el pueblo Estaba suspenso Oyéndole Amén Gloria a Dios A la palabra de Dios Oramos a nuestro Dios En esta noche Gloria a Dios Dios maravilloso Dios de misericordia Te damos gracia Te damos gloria Te damos honra Y alabanza Señor En esta noche Señor Por tu palabra Padre Tu palabra No es fiel Y verdadera Señor Con medicina Para nuestras almas Señor Y más cortante Que espalda No es fiel Señor Que penetra Tan lo más profundo Del corazón Señor Que esta Tu palabra Señor Que ha sido leída En esta noche Señor Puede hablar En cada vida En cada corazón Señor Porque dice Tu palabra Señor Que tu palabra La pared enviada No volverá vacía Señor Que en esta noche Dios vio Tu comienzo a honrar Comienza a tocar Cada vida En cada corazón Señor Tratiendo cambios Señor Tratiendo transformación Para tener la gloria Tratiendo arrepentimiento En los corazones En esta noche Dios maravilloso Dios de misericordia Señor En el nombre De Jesús De Jesús De la sangre Padre En esta noche Espíritu Santo De Dios Aleluya Aminenta mi vida Mi mente Y mi corazón Señor Toma el condón De la vida De mis hermanos De mis hermanas En esta noche En esta noche Padre Gracias a nuestro Dios Cuando termina el junto Gloria a Dios Gloria a Dios Y dice Y dice que encontró Aleluya Aquel lugar Y entrando él En el templo Comenzó a echar afuera Todo lo que vendía Y compraba en él Gloria a Dios Este lugar Este lugar es santo Pero precisamente El Señor No estaba hablando De cuatro paredes Estaba hablando Aleluya Al templo De nuestra vida Gloria a Dios Aleluya Como estará nuestra vida Como estará El templo De Dios Aleluya Gloria a Dios Habrá todavía Algo en nuestra vida Aleluya Que tiene que ser quitado Aleluya Aleluya Se da que todavía Seguimos arrastrando Aleluya Cosa que hemos traído De Egipto Gloria a Dios Aleluya El mundo Simboliza Egipto Amén Gloria a Dios Cuando estamos en el mundo Cuántas cosas Cuántas cosas Hacían Cuando estaban en el mundo Amén Gloria a Dios Aleluya Uno era borracho Uno drogadicto Uno robaba Amén Gloria a Dios Ni hablar Nuestro vocabulario Amén Gloria a Dios Aleluya O nuestros pensamientos Amén Gloria a Dios Aleluya Amén O usted no hacía eso Cuando estaba en el mundo Amén Gloria a Dios Pero hoy nacimos de nuevo Somos una actitud Amén Gloria a Dios Ya no lo hace Amén Amén O lo sigue practicando Amén Aleluya 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 O quizá muchas veces O nos escapan unas cositas Unas malas palabras Amén Gloria a Dios O a un grito O a un grito Gloria a Dios Porque la palabra de Dios Or a un grito O a un grito O a un grito O a un grito O a un grito Y quizá estamos escuchando una música mundana aleluya, quizás no abrimos nuestra boca pero estamos moviendo los pies aleluya, así decía un pastor en una oportunidad aleluya, hace muchos años aleluya porque a veces todavía tenemos pegado esas cosas del mundo hermano aleluya, o escuchamos quizás esa música pero no abrimos nuestra boca pero movemos los piecitos aleluya, que Dios nos ayude que Dios anime nuestro corazón cada día, aleluya es por eso de que Dios nos sigue hablando hermano, aleluya mi alma la alaba Rey de Reyes, aleluya sea la gloria la honra y la alabanza, aleluya que será que todavía tenemos que dejar aleluya, somos templo del Espíritu Santo de Dios y si todavía hay nuestro corazón hermano si hay algo todavía nuestro corazón que tiene que a Dios nos la agrada, aleluya el Espíritu Santo de Dios nos puede habitar, aleluya el Señor nos puede habitar donde hay inmundicia donde hay orgullo donde hay antivés, soberbia aleluya Dios nos puede habitar nos estamos engañando hermano aleluya gloria a Dios que Dios nos ayude gloria a Dios y entrando en el templo comenzó a llegar afuera todo lo que vendía y compraba en él todo dijo no dejó nada y eso es lo que Dios quiere que saquemos todo, aleluya que no haya nada, aleluya gloria a Dios porque si hay algo cuando venga el Señor nos vamos a quedar aleluya si hay algo, aleluya cuando venga el Señor nos vamos a quedar aleluya a él sea la gloria la honra la honra la honra y diciéndole escrito está mi casa casa de oración mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones aleluya cueva de ladrones que habrá en nuestro corazón aleluya será cueva de ladrones será que estamos guardando algo gloria a Dios que no lo queremos sacar a vista será que estamos guardando algo todavía en nuestro corazón aleluya oh maravilloso Dios aleluya una casa mansa arriba a las hojas maravilloso es Dios aleluya Dios puede lograr puede limpiar mi corazón aleluya gloria a Dios cueva de ladrones aleluya será que algo todavía aleluya nos queremos aleluya despegarnos gloria a Dios gloria a Dios será que haya una para las damas una pinturita guardada o alguna pintura bendito Dios gracias guárdalo porque las damas es de pintarse seguido los pegos gloria a Dios y los barones también de si cuando se lee cuando le empiezan a salir canita también usa pintura aleluya pero que Dios nos ayude gloria a Dios a mi no porque yo ya pronto gloria a Dios aleluya gloria a Dios ya no va a quedar nada pero yo me me gozo la presencia de Dios aleluya porque yo sé porque yo sé que Dios me ama aleluya y es por eso que Dios me ama aleluya gloria a Dios que estaremos guardando todavía que es lo que nos queremos aleluya dejar despegarnos aleluya gloria a Dios gloria a Dios muchas veces todavía no estamos cortando el cabello las damas gloria a Dios y eso a Dios no le agrada aleluya Dios tiene que arrancar todo hermano gloria a Dios arito yo me acuerdo mi esposa tenía un arito que le llegaba hasta el hondo gloria a Dios y encima venía y me decía me queda linda verdad que Dios aleluya tenga misericordia aleluya gloria a Dios que cada día Dios pueda orar en nuestra vida pueda limpiar gloria a Dios que arranque todo lo que a Él nos agrada gloria a Dios aleluya diciendo escrito está mi casa casa adoración casa adoración aleluya gloria a Dios mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones aleluya aleluya los ladrones tienen su cueva y guardan lo robado aleluya para que nadie lo vea o no es así no lo va a dejar hacia el aire libre para que lo vean todo para que lo vean todo ahí lo guardan yo nunca robé pero bueno hay vista alguno que tenían mano larga y bueno había robado aleluya y ellos no lo dejaban hacia la vista de todo sino lo guardaban aleluya gloria a Dios que Dios nos ayude que estaremos guardando aleluya que Dios tenga misericordia de nuestra vida y enseñaba cada día en el templo pero los principales sacerdotes los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle gloria a Dios porque muchas veces hermanos aleluya cuando Dios nos habla las palabras aleluya y nos quiere corregir no nos gusta lo primero que hacemos no nos enojamos aleluya hay porque el hermano porque habla así aleluya pero no es el hermano sino que Dios nos está hablando eso tenemos que entender aleluya pero cuando Dios nos quiere corregir no nos gusta hermano cuando Dios nos dice tener que cantar cosas no nos gusta aleluya gloria a Dios aleluya ayúdanos gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias a Dios pero que Dios tenga misericordia de nuestras vidas aleluya gloria a Dios gloria a Dios Dios te está hablando Dios me está hablando porque Dios lo ama hermano porque Dios no quiere que nadie se pierda y Dios conoce el corazón de cada uno de sus hijos gloria a Dios aleluya como se dice siempre hermano no podes no podes engañar no podes ingrumpir bendito pero a Dios no aleluya aleluya porque podemos aparentar una cosa dentro de la iglesia pero afuera somos otra cosa hermano aleluya como nos estamos conduciendo afuera aleluya en nuestro trabajo con nuestro familiar con nuestro vecino estamos realmente siendo ejemplos aleluya como verdadero hijo de Dios aleluya 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 decía el pastor una oportunidad a veces cuando todo lindo y no hablan bien de nosotros pero anda a pisar el dedo gordo anda a pisar el dedo gordo a ver como reacciona ahí se manifiesta lo que hay dentro del corazón ahí se manifiesta hermano lo que hay dentro del corazón aleluya gloria a Dios porque cuando tú hablas de bonito a una hermana a una hermana aleluya gloria a Dios es todo maravilloso aleluya pero andásele algo aleluya yo recuerdo muchas veces cuando estaba en el mundo me miraban mal y no sabé casi la mayoría de las veces perdía pero bueno no importa eso eso es lo de menos pero no sabe lo que era pero yo le doy gracias a Dios porque Dios has cambiado aleluya sonría que Cristo lo ama aleluya él está aquí él está aquí aleluya y él quiere aleluya un pueblo santo sin marcha y sin arruga aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios alce a la gloria la honra y la alabanza aleluya procuraba matarle ¿por qué? porque le estaba hablando que tenía que dejar el pecado tenía que cambiar que lo que estaban haciendo no era bueno aleluya gloria a Dios y eso muchas veces pasa en la iglesia muchas veces hermanos eso pasa en la iglesia nos quiere que nos corrijan aleluya no porque el hermano tiene algo contra mí no mentira mentira del diablo yo no tengo nada contra nadie es más lo amo con el amor de Cristo aleluya aleluya Dios tiene algo contra ti aleluya Dios tiene algo contra ti aleluya y Dios quiere que cambie Dios quiere que cambie aleluya que no pida como está viviendo aleluya gloria a Dios y a él un día vas a rendir cuenta aleluya hoy me decía un compañero de trabajo aleluya Dios tiene todo anotadito me decía si Dios tiene todo anotadito viste la mala palabra que dijiste Dios tiene anotad aleluya viste lo que salió por tu boca Dios lo sabe fecha hora el día todo el Señor sabe todo aleluya gloria a Dios él me prometió llegar a la iglesia me dijo un día jueves que vos tenés franco me dice aleluya decime como tengo que llegar y voy a ir a la iglesia aleluya Dios bendiga este mal Dios lo ayude y pueda llegar aleluya que él alevió su tiempo aleluya y va a la iglesia se apartó porque donde está un espíritu de orgullo se creía algo se creía algo importante le damos cuidado porque eso nos puede llevar a la perdición gloria a Dios que Dios que Dios ayude nuestra vida cada día y aline nuestro corazón aleluya y no hallaba nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso ochiéndole glorioso Dios que lo podemos acusar a nuestro Dios que le podemos decir a nuestro Dios si él conoce todas las cosas aleluya en que lo podemos acusar a nuestro Dios aleluya solamente tenemos que escuchar la palabra aleluya gloria a Dios y obedecerla aleluya que Dios tenga misericordia de nuestra vida que Dios nos ayude aleluya vamos a ver que Isaías 56 7 gloria a Dios aleluya a él se habla gloria la honra y la alabanza gloria a Dios Isaías 56 7 gloria a Dios aleluya si hemos votado decimos amén gloria a Dios y la palabra de Dios dice yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración su holocausto su sacrificio estarán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos amén a la palabra de Dios que preciosa que preciosa palabra hermano yo lo llevaré a mi santo monte lo recrearé en mi casa de oración sus holocaustos y su sacrificio serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos aleluya mira lo que el señor hermano aleluya mira lo que hace el señor aleluya por su pueblo santo por aquel que se aparta para Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios usted cree que si hay algo en nuestro corazón aleluya vamos a poder ir al santo monte de nuestro Dios aleluya déjame decirle que vamos al infierno vamos al infierno hermano aleluya y el infierno es feo aleluya con calor aleluya que no se va a soportar y no va a ser por un rato aleluya eso va a ser de por vida gloria a Dios aleluya quien podrá resistir hermano quien podrá aleluya resistir aleluya por eso yo quiero estar en la presencia de Dios aleluya por eso yo me gozo cuando Dios abre a mi vida aleluya que tengo que cambiar aleluya aleluya gloria a Dios tenemos que dejar hermano el orgullo la soberbia gloria a Dios la altivez aleluya la mentira aleluya que pueda haber en su corazón gloria a Dios yo no conozco lo que hay en su corazón pero hay uno que lo conoce aleluya por eso cada día tenemos que examinar nuestra vida cada día tenemos que examinar aleluya gloria a Dios aleluya que Dios tenga misericordia que Dios nos ayude y anime nuestro corazón cada día gloria a Dios aleluya gracias Dios vamos a tomar lectura Jeremia gloria a Dios a él sea la gloria la honra y la alabanza gloria a Dios mi alma la alaba el rey del rey aleluya gloria a Dios Jeremia gloria a Dios capítulo 7 verso 11 gloria a Dios aleluya gracias Dios a él sea la gloria la honra y la alabanza aleluya Jeremia capítulo 7 verso 11 gloria a Dios bendito Dios Jeremia capítulo 7 verso 11 dice así la palabra de Dios aleluya en cueva de ladrones y delante de vuestro ojo está casa sobre la cual en boca en boca en mi nombre y aquí que también yo lo veo dice Jehová aleluya leo nuevamente en cueva de ladrones delante de vosotros de vuestros ojos está casa sobre la cual en boca en mi nombre y aquí que también yo lo veo dice Jehová aleluya hermanos muchas veces aleluya estamos alabando a Dios aleluya venimos a los cultos a las reuniones alabando a Dios aleluya pero no han examinado nuestra vida como estamos delante de la presencia de Dios que alabamos y bendecimos al nombre de nuestro Dios aleluya pero dice la palabra que él no está viendo él está viendo aleluya él quiere en su pueblo una alabanza pura gloria a Dios un corazón puro aleluya que salga aleluya de lo profundo del corazón aleluya 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 y eso a Dios no le agrada aleluya y bendimos y a cantar y alabamos y encima gloria a Dios aleluya pero como estará nuestra vida por eso tenemos que examinar aleluya como estamos delante de la presencia de Dios aleluya para poder alabar el nombre de nuestro Dios porque él es santo y tres veces santo aleluya él quiere un pueblo santo que le alabe aleluya no cualquier mundano aleluya que Dios tenga misericordia de nuestra vida que Dios nos ayude y anime nuestro corazón cada día hermano aleluya la venida del Señor está pronto gloria a Dios aleluya Dios está hablando a mi vida y a su vida gloria a Dios aleluya prestema atención aleluya a lo que Dios habla aleluya gloria a Dios porque si Dios sigue hablando es porque hay algo en nuestra vida gloria a Dios nunca nos creamos santulones aleluya porque muchas veces creemos santulones aleluya siempre puede haber esa humildad esa sencillez de nuestro corazón y decirle al Señor limpia mi vida aplica lo que a mí está en grado aleluya sigue obrando sigue limpiando mi vida aleluya el único santo es Dios aleluya el único santo es Dios cada día tenemos que cambiar cada día aleluya tenemos que desechar las cosas que a Dios no le agrada o si no es en vano hermano aleluya que podamos venir aleluya en este lugar en estas cuatro paredes cantar y alabar a Dios y siempre aleluya cuando alabar a Dios tenemos que estar con un corazón limpio gloria a Dios aleluya queridos hermanos Dios es santo y tenemos que tener respeto tenemos que tener respeto hacia Dios 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 no es cualquier cosa hermano Dios no es cualquier cosa hermano aleluya Dios es santo Dios es santo hermano aleluya y muchas veces hermanos creemos que Dios es cualquier cosa y Dios no es cualquier cosa muchas veces con nuestra actitud hermano con nuestra actitud y muchas veces aleluya gloria a Dios estamos realmente gloria a Dios aleluya 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 nos olvidamos hermano un sacrificio es tan grande que él produjo por nosotros aleluya hermano tú nunca te pusiste a pensar y a meditar que si hoy estamos en este lugar es por misericordia de Dios aleluya por misericordia de Dios estamos en este lugar no porque somos los mejores aleluya porque tú tuve misericordia de nuestra vida que Dios nos ayude que podamos tener respeto hacia Dios que podamos obedecer su palabra y salen porque hermanos muchas veces con nuestra actitud estamos ofendiendo y Dios se duele hermano Dios se duele cuando uno de sus hijos aleluya comete algo que no es de su agrado igual que usted aleluya padre o madre que tiene hijo no se duele cuando su hijo hace algo interrido o se goza no se goza se duele y así es Dios con su pueblo hermano aleluya él quiere que le alabe aleluya aleluya a tu pueblo aleluya tú nunca digas hermano tiene algo contra mi no Dios está hablando aleluya a su vida Dios está hablando a nuestra vida en esta noche aleluya que Dios nos ayude y tenga misericordia aleluya porque él pagó un precio muy caro hermano aleluya por nuestra vida por esta humanidad gloria a Dios aleluya y yo que hoy entiendo hermano aleluya muchas veces me duele cuando veo realmente actitud hermano aleluya que no es sagrado aleluya se lo juro hermano que me duele en el corazón y cuanto más Dios hermano aleluya bendito que Dios tenga misericordia de nuestra vida que Dios nos ayude y anime nuestro corazón aleluya gloria a Dios meditemos nuestra vida en nuestro caminar cada día aleluya gloria a Dios esto es un lugar santo este es un lugar santo hermano gloria a Dios acá no puede entrar cualquier cosa hermano aquí está nuestro Dios aleluya aquí está nuestro Dios hermano aleluya y el que era un pueblo santo aleluya mi alma la alaba la ley del rey bendita bendita es la gloria de Dios aleluya aleluya pero muchas veces hermano aleluya no tenemos ese cuidado bendita es la gloria gloria a Dios aleluya y creemos que estamos entrando en cualquier lugar gloria a Dios aleluya gloria a Dios a veces creemos que estamos como estábamos en el mundo que íbamos quizá en una bailanda gloria a Dios aleluya pero esto no es un lugar de eso hermano este es un lugar santo aleluya y para alabar a Dios tenemos que estar en santidad aleluya aleluya gloria a Dios porque él se merece toda gloria toda honra y toda alabanza ¿cuánto puede decir amén? y a su nombre y a su nombre aleluya yo los animo y los aliento en esta noche aleluya a que puedan meditar en la palabra y en sus caminos porque viene pronto aleluya yo los invito a ponerse de pies en esta noche gloria a Dios gracias a Jesús gloria a Dios maravilloso nuestro Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias a Jesús maravilloso nuestro Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios siento la presencia de Dios y él está aquí gloria a Dios aleluya él quiere hacer algo grande en este lugar aleluya gloria a Dios gloria a Dios Dios tenga misericordia de nuestra vida oh maravilloso Dios aleluya él quiere habitar en ese templo él quiere habitar en ese templo aleluya pero hay algo pero hay algo que está impidiendo aleluya hay algo que está impidiendo aleluya gloria a Dios dios maravilloso Dios que está impidiendo aleluya aleluya gloria a Dios 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 aquel que necesita oración en esta noche aleluya hay poder parecen aquí adelante y vamos a orar oh maravilloso Dios